Así que el esfuerzo también es de ustedes, pero también es nuestra responsabilidad como mamás y como papás poderles dar los elementos a nuestros hijos para que sean ciudadanos de bien, para que sean personas de bien, para que puedan tener un crecimiento personal siempre dirigido a ser personas de paz. Así que muchísimas gracias mamás y papás por dar la confianza, por permitirnos poderles dar este curso de verano a sus hijas y a nuestros hijos porque sabemos que es lo más importante para ustedes. Acá se los vamos a cuidar muy bien, no se preocupen de eso y van a aprender muchas cosas, principalmente valores humanos que tanta falta nos hacen. Así que muchísimas gracias a todos.